A todos, gracias por estar aquí en la Casa de América, gracias en la Casa de América por alojarnos una vez más. Mi nombre es Patricio Pron y para mí es un gran, gran placer conversar con Cecilia García Huidobro en torno a la obra de uno de los sectores más singulares de la literatura latinoamericana del siglo XX, como José Donoso. Permitidme que presente rápidamente a Cecilia García Huidobro. Para quienes no la conozcan, ella es periodista, magíster en literatura, es decana actualmente de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Es autor además de varios libros, los mencionaré brevemente, Dix de los Chilenos, Joaquín Eduardo Arsbello, Un trasatlántico varado en el Mapocho, es un gran título, es casi tan largo como los míos, Moneda Dura y Gabriela Mistral por ella misma. Es además, como sabemos, y esta es la razón por la que estamos aquí, una experta en la obra de José Donoso. José Donoso, permítidme que lo recuerde, a quienes no lo tengan presente, nació en Santiago de Chile en 1924 y murió en esa misma ciudad, después de un periplo muy largo, muy extenso, que supone la estancia en varios países, entre ellos España. Murió, digo, en la ciudad de Santiago de Chile en 1996. Entre las muchas particularidades de José Donoso se encuentra el hecho de que continuó escribiendo después de muerto, por decirlo de alguna manera. Lo hizo con dos novelas inéditas que fueron recuperadas poco después de su muerte, El mocho y La cartija sin cola. Y lo hizo también, y esta es una particularidad añadida a las muchas particularidades que tiene José Donoso y su obra, a través de otros. Lo hizo con los de entonces, el libro que su esposa, María Pilar Donoso, escribió en 1987. Por supuesto, en Correr el tupido velo, el libro de Pilar Donoso, su hija, que todos recordamos. Y nuevamente, y desde el año pasado al menos, a través de Ocon, Cecilia García Huidobro, en los diarios tempranos, en Donoso Improgres 1950-1965, que fue publicado por las ediciones de la Universidad Digo Portales y que tienen ustedes aquí. Mi función aquí, creo, es pregazar una serie de preguntas a Cecilia, que me interesan mucho personalmente y que creo que pueden ser del interés de todos ustedes. La primera de las cuales, naturalmente, es inevitable hacerla, es ¿cuándo y cómo conociste a José Donoso? Bueno, conocí a Donoso como pasan las cosas importantes, por absoluta casualidad. Yo, en realidad, trabajaba en una revista y quería, estábamos preparando un número sobre el grupo Bloomsbury, Virginia Woolf. Entonces, quería que él escribiera un artículo. Y lo llamaba semanalmente y él me decía llámame la próxima semana. Porque además, por supuesto, esta era una revista que no tenía presupuesto y no pagaba los artículos. De manera que era altamente improbable, pero yo, porfiadamente, porque además tenía la convicción de que tenía que conseguir ese artículo, insistía. Entonces, cuando ya se sacaba el plazo final del cierre de la revista y yo no lograba conseguir el artículo, le dije, ¿por qué no te hago una entrevista sobre Virginia Woolf y el grupo Bloomsbury y tu visión? Y con eso, yo pensando todavía en que se podría convertir un artículo y así entonces lo entrevisté, así lo conocí. ¿En qué año? ¿Lo recuerdas? Eso fue el año 92, más o menos. Y, claro, la entrevista salió muy bien porque Virginia Woolf es un gran tema para él. Pero yo lo que recuerdo de la entrevista es que siempre él tuvo un perro, él era muy perruno, y entonces tenía un perro, que me acuerdo, que se llamaba Cirilo, y me acuerdo que se llamaba Cirilo porque el perro hacía todo el tiempo y él decía, Cirilo, quieto, pero nunca sacó a Cirilo de... Entonces, él era muy amable, fue muy cordial, contestó todas las preguntas, en fin, pero yo creo que tenía un acuerdo con Cirilo, con el perro, de mantenerme en este estado así permanente. Bueno, y a partir de ahí, en realidad, surgió la idea de hacer un libro de recopilación. O sea, yo le propuse hacer una recopilación de sus artículos periodísticos. Yo era una fan de sus artículos periodísticos, los recortaba del periódico porque soy muy antigua y soy de esa gente que hacía archivos en papel. Y tenía una carpeta con la cual, poco después de esa entrevista, me presenté en su casa y le dije, Pepe, yo creo que hay que hacer este libro. Y ahí entonces ya nos empezamos a ver periódicamente, mientras fue la edición y la preparación de ese libro. Los dos libros que hiciste con él fueron Artículo de Incierta Necesidad y El Escribido en Intruso, ¿verdad? Sí. Bueno, Artículo de Incierta Necesidad en realidad lo trabajé con él. Después ya él murió el año 96 y el otro libro ya lo hice una vez que él estaba muerto, digamos, o sea, sin discutir con él la propuesta, el orden, lo que, bueno, lo eché mucho de menos, pero también significó que el trabajo fue más rápido porque él cambiaba todo el tiempo de opinión. Entonces quedábamos en una semana en que tal artículo, que yo le decía, mira, este artículo no debería ir, en mi opinión, porque en verdad tiene otro registro, da igual, alguna razón, y sí, sí, me decía él, sí, tal vez tiene razón, sí. Entonces llegaba a la semana siguiente, yo ya venía, como que dice, con una propuesta de ese capítulo donde no estaba ese artículo, y yo decía, pero ¿cómo? no lo pusiste, pero sí quedamos la semana pasada de que no iba. No, pero es que yo encuentro que debería ir, entonces volvíamos a tener de nuevo toda la conversación sobre lo que fue también a la distancia muy enriquecedor porque tuve esa oportunidad, digamos, de estas largas conversaciones y estas largas discusiones con él. Claro, esas inseguridades de Donoso son permanentes y las volveremos a ver en algunas de las citas de los diarios. Antes de ello, sin embargo, quería preguntarte ¿cuándo entraste en contacto con los diarios? ¿Fue tras la muerte de Donoso? ¿La existencia de los diarios era algo a lo que él se refiriese explícitamente o cómo dice con ellos? Él, bueno, los diarios siempre se supieron que existían porque además él los había depositado la primera parte en la Universidad de Iowa y la segunda parte hasta el final en la Universidad de Princeton. O sea, incluso ya estaban, tenían, eso ha sido un embargo, o sea, no se podían consultar, pero sí eran diarios, todo su archivo, digamos, estaba en manos de universidades norteamericanas. Entonces, eso era más o menos sabido. Él, solo en una oportunidad habló conmigo sobre los diarios en este periodo que relato, porque salieron, se empezaron a publicar en Chile los diarios de Aloni, que era un crítico literario muy gravitante en Chile, una especie de fenómeno, un crítico que escribía muy bien, que introdujo a Proust en Chile y que sin embargo era un tipo particularmente conservador. Era un contraste bastante grande y él fue el gran, el primer espaldarazo que tuvo Donoso con su primer libro de cuentos y luego con su primera novela, la coronación fue la aprobación y una muy buena crítica de Aloni. Y entonces, cuando se anuncian y yo había leído los diarios de Aloni, porque parece que este masoquismo de leer diarios es más o menos antiguo, entonces, él sabía que yo había leído los diarios y llegó un día a mi oficina y yo trabajaba en un edificio antiguo en un tercer piso, o sea, lo que equivalía como a 90 escalones y ya estaba un poco enfermo, y yo quedé cansadísimo a preguntarme si él aparecía en esos diarios. O sea, aparentemente algo a él le temía respecto de lo que podía aparecer en él. Pero en realidad yo el contacto con los diarios lo tuve cuando Pilar Donoso, su hija, prepara este libro inclasificable y extraordinario en mi opinión, que es Correr el tupido velo, donde ella cuenta su historia pero la cuenta con las voces de su padre a través de diarios y cartas y también la voz de su madre a través de algunos otros elementos de archivo. Entonces, ahí fue la primera lectura que yo tuve de los diarios de Donoso. ¿Fue una lectura en ese sentido destinada a contribuir a la edición del libro de Pilar Donoso? Yo ahí más bien leí el diario filtrado por Pilar. Es decir, yo lo que leía en rigor era lo que ella escribía y las citas que ella hacía, que ella recogía del diario. Entonces, bueno, después he leído el diario completo y me parece a mí que el ojo con el que ella seleccionó los diarios que aparecen en Correr el tupido de él fue muy extraordinario, fue muy buen ojo porque vi que había seleccionado como quien dice puras cosas fundamentales. Yo no leí más hasta después. Comprendo. ¿Y cuándo llegaste a ellos? Quiero decir, ¿surgió de ti el proyecto de realizar la edición de los diarios? ¿Fue una idea que discutiste con Pilar Donoso en su momento o una imposición que se te hizo? Bueno, cuando aparece el Correr el tupido velo surge la idea yo creo que a varias personas se les debe haber aparecido esa idea porque resultó bastante, parecía bastante evidente. Esos diarios no pueden quedar en un archivo, esos diarios deberían publicarse claramente porque ya lo demostraba el libro de su hija Pilar. De manera que la Universidad Vivo Portales tomó la iniciativa habló con Pilar Donoso para comprar los derechos y ver hacer una publicación. En ese momento la idea fue que Pilar Donoso fuera la editora del libro. De hecho en esos términos se habló la universidad el rector de la universidad con ella y yo la iba a asistir porque yo había de alguna manera también colaborado con ella en el proceso de escritura y de edición de Correr del Tupido Velo y ella empezó a hacer ese trabajo y no mucho tiempo después que lo empezó a hacer me llamó y me dijo mira, sabes que yo he tomado seis o siete años de trabajo para hacer el Correr del Tupido Velo no quiero seguir enfrancada en esto. Ella tenía proyectos literarios muy interesantes por lo menos los comentarios que yo alguna vez le dije y nunca ha sabido si a su muerte quedó en algún computador ahí en algún ordenador hay carpetas porque alguna vez me mencionó algunas ideas que tenía que me parecían muy atractivas pero que aparentemente nunca desarrolló. entonces ahí todo ha sido por casualidad como puede ver ahí entonces quedé yo como con el desafío y la solicitud de la universidad de que hiciera la edición de los diarios y fuiste a buscarlos a Iowa y a Princeton sí ¿cómo es la materialidad de esos diarios? estamos viendo unas imágenes aquí creo ¿cuántos son para comenzar? son 80 cuadernos aquí están recogidos como dice el título los diarios tempranos es decir del año 1950 al año 1965 el de 1950 es el primero que se registra o sea el primero que está en el archivo yo tengo mis sospechas de que él puede que haya escrito diario cuando tuvo el año 45 que ya se fue de su casa y viajó a la Patagonia chilena pero no hay en los archivos más que a partir de ahí y va variando también la materialidad tiene como ciertas fobias o sea por ejemplo los que los cuadernos tengan ¿cómo se llama esto? anillado espiral claro de metal eso suele ser una constante tiene una letra endemoniada que siempre las primeras páginas del cuaderno están muy ordenaditos cuando empieza y hace eso pone la portada y tiene como gran y luego ya empieza a escribir de una manera desatada incluso por ejemplo ya de tanto leer los diarios uno empieza a reconocer cuando está preparando un material periodístico por ejemplo porque en esas oportunidades la letra es infinitamente más desordenada que cuando es una es algún apunte de una novela va más rápido en ese caso va más rápido responde a la demanda de entregarlo rápidamente le gusta hacer dibujos así como ese es un alumno que está en clase y él hace el registro y por esa casualidad de la vida de nuevo la casualidad conozco a esa persona un adulto por supuesto y es igual es evidente que era el alumno que estaba más atención en la clase que el profesor que estaba haciendo dibujitos era el mundo al revés exacto estos materiales están los que aborda el primero de los diarios está en la Universidad de Iowa hay una serie de ese es el primero el primer diario está escrito en inglés es la única vez que lo escribió en inglés permíteme que haga una pregunta quizás un poco incómoda fue decepcionante encontrarle con estos diarios considerando el material o aquellas cosas aquello que podemos conocer de José Donoso a la hora de leer el diario pensar por ejemplo en el hecho de que en alguna de las entradas cuenta los desaires que le hicieron sus amigos argentinos en el día hicieron cuatro un día registra cuatro situaciones en las que se sintió despreciado por sus amigos argentinos viendo yo de Argentina diría que así fueron más bien pocas para el carácter local pero por ejemplo que admite que las novelas policíacas le dan miedo y por eso lee el final y por consiguiente se decepciona estas pequeñas estos pequeños detalles biográficos que desde luego bajan a Donoso del pedestal en el que uno como lector tiende a colocar a los escritores ¿llevarán a que fuese inicialmente decepcionante o mejor aún difícil para ti como lector de Donoso al enfrentarte a esa lectura? difícil fue muy difícil porque por la envergadura porque era como nadar en un mar que no tiene que no tiene una dirección no hay una costa a la cual uno tiene que dirigirse digamos ¿no? porque él escribía sin un sin sin un plan en cuanto respecto a los diarios sino que realmente tiene una especie de conversación consigo misma rarísima porque él como que se dice se contradice ahí en la misma página digamos uno dice bueno ¿con qué sentido? además de por supuesto un cierto registro pero yo diría que si tuviera que definir con qué sensación yo leí los diarios y trabajé en los diarios yo diría que fue una cosa que me produjo una profunda conmoción me pareció en todo momento una experiencia muy conmovedora porque porque asistir como a la intimidad de una persona y una persona como José Donoso de ese nivel de complejidad por una parte pero también con esa honestidad dolorosa porque consigo mismo es duro consigo mismo y para qué decir con los demás entonces el poder estar ahí y presenciar eso me resultaba una cosa muy emocionante y sentí como compartir como el desgarro el desgarro de vida que es para él el haberse propuesto en el fondo un proyecto literario a como dé lugar que eso es más o menos como lo que al final siempre está en la presente en los distintos momentos de su diario y a como dé lugar pagando un precio alto y en mi opinión pagó un precio alto por esa cosa de nunca se jare en esto de construir una poética digamos ¿no? Sí entiendo que la confrontación con estos diarios que resultan conmovedores en muchos aspectos supuso para ti también el dilema ético de si era posible o deseable hacer públicas estos estos textos ¿no? Claro, claro sí me pasaron dos cosas bueno una por supuesto es la pregunta ¿vale la pena? Ya porque claro esto puede ser un material muy interesante los archivos digo muy interesantes para los investigadores quien vaya pueda acceder las universidades norteamericanas en general dan las mejores condiciones para un estudio para una investigación pero ¿por qué hacer un libro? que un libro por supuesto tiene la ambición de llegar a un público digamos general por supuesto no un bestseller no está pensado como un bestseller pero sí a un público un público lector por decirlo así entonces bueno esa era la primera pregunta y obviamente eso era lo que era el mayor desafío de la edición porque eso significaba bueno como están los archivos como están los diarios eso no es un libro entonces si vale la pena solo si ahí se hace construyo se hace un relato con eso pero lo más candente era la pregunta es ¿tenemos derecho de meternos en un diario privado en primer lugar y luego hacerlo público? el autor no lo hizo público entonces no podría él perfectamente haberlo publicado entonces ¿es ético hacerlo? claro eso fue por supuesto como yo tenía tanto entusiasmo encontré rápidamente unas excusas para que me me sentí autorizada primero me sentí autorizada por José Donoso porque encontré en algún momento en el diario que él baraja esta idea obviamente baraja la idea de publicar partes de su diario cosas muy literarias cómo se construyó el obsceno pájaro anoche que es una de sus novelas principales y que él trabajó durante nueve diez años entonces es muy interesante es prácticamente un taller literario todos esos cuadernos en donde él está lidiando con esta novela por tantos años entonces ya sentí que él me daba cierta luego claro cuando vi por ejemplo que el libro de Chiver los diarios de John Chiver un editor de la talla de Gottlieb un editor norteamericano para mí por lo menos un gran gran editor había hecho ese trabajo y también había planteado el publicar finalmente el 10% de los diarios digamos o sea se había propuesto que ese material tenía que organizarse y por lo tanto había una edición como quien dice de autores y finalmente claro me pasó una cosa no sé si vamos a ir a lo anecdótico pero una experiencia muy mágica que fue que cuando yo estuve en Iowa me preocupé de tener quedarme en un lugar que no fuera un hotel y entonces me contacté con estudiantes que prestan digamos arriendan una pieza un cuarto y muy bien me resultó muy cómodo estaba 15 minutos de la biblioteca muy funcional y llego a la biblioteca me pongo a trabajar en los diarios y en su correspondencia y de repente miro la correspondencia y era exactamente la dirección donde José Donoso vivió en Iowa entre los años 65 y 67 entonces yo dije bueno quiere decir de que soy una especie de eslabón de José Donoso y que él quiere que los diarios sean públicos además no destruyó el material que es la otra exacto sin embargo la pregunta acerca de si estos diarios debían ser hechos públicos fue una pregunta que mucha gente respondió por la negativa en Chile ¿verdad? a pesar de que y más perdón a mí me parece que Pilar Donoso pagó también un costo porque ahí además se agregaba el factor familia ¿verdad? que además curiosamente es un tema muy donosiano por otra parte y la familia y el círculo cercano de Pilar Donoso fue muy crítica con ella yo creo que fue algo que para ella fue muy duro por el hecho de que ella había abierto esta información que las familias guardan y corren un tupido velo y ese es el sentido del título también o sea que uno la barre debajo de la alfombra y oculta en el fondo realidad es que tampoco son tan complejas y que de alguna manera son más o menos a los que todos los seres humanos nos enfrentamos exacto sí y que constituyen además como dices viene el tema uno de los temas centrales de la obra de Donoso personalmente te confieso que la la polémica nunca me interesó particularmente y en especial tras la lectura del diario debido a que en el diario hay manifestaciones evidentes del deseo por parte de Donoso de hacer públicos estos diarios en un momento u otro lo que es evidente también es el hecho de que Donoso no solamente se lee a sí mismo a través de los diarios sino que digamos se pregunta cómo va a ser leído lo que indica una intención lo que pone de manifiesto la expectativa de que en algún momento serán otros quienes lo lean rescato tres citas muy puntuales de los diarios la primera dice sin duda este hecho me hará falsear un poco espero que sea muy poco la imagen de mí mismo que pretendo dar pero voy a rajarme para que no sea así que lo que queda aquí sea la verdad y así esta carne viva mía que son mis diarios me sobreviva además de la fantasía de mis libros siendo el elemento central de esta cita la expresión la imagen de mí mismo que pretendo dar tan solo sea una imagen de uno mismo tan solo puedes dar algo a otros hay una segunda cita gran preocupación por mis diarios de vida en Princeton y su relación con dentro de 20 años con la Pilarcita con su hija ¿en quién podría confiar mi problema de los cuadernos de Princeton? hay una última dice quisiera que este cuaderno fuera un documento por el cual se juzgara a José Donoso Hombre vimos en todos los casos la convicción por parte de Donoso de que será leído en estos diarios quizás la pregunta que pudiésemos hacernos es ¿en qué momento estos diarios íntimos se convierten en diarios publicables? ¿hay algún momento que hayas detectado en los diarios en que a Donoso se le impone la certeza de que van a ser leídos por otros? no lo sé yo creo que más bien juega siempre con esa tensión como juega en general con muchas tensiones digamos él tiene esa esa permanente contradicción y ambigüedad ¿no? porque él mismo también como tú muy bien señalas en esas citas él mismo sabe o duda de la profunda honestidad con la que aborda los diarios y que la aborda con una profunda honestidad y también dice bueno hasta qué punto eso será cierto y yo creo que él da en el clavo con la forma en que hay que mirar el género de los diarios que a mí me parece que realmente ya se está demostrando que tienen que ser grandes invitados a la mesa a la mesa mayor de la literatura y no a esta mesa secundaria que se le ha dado ¿no? de la miscelaria claro y dan el clavo porque en el fondo un diario es una escritura y al momento de ser escritura siempre allá hay una mediación o sea no es un espacio un diario donde alguien se desnuda completamente o sea que uno realmente puede mirar por el ojo de la cerradura y dice ahora sí ahora vi la firme vi la verdad absoluta vi la realidad desnuda ¿verdad? no es un lugar de ropaje porque la escritura es un lugar como de ropaje lo que pasa es que él claro se pone otras ropas en fin representa otras cosas entonces por eso a mí me parece y alguien me ha criticado y alguien me ha celebrado el que yo diga en la introducción que este es un libro de José Donoso que además hay que sumar a su obra como la misma envergadura que el resto de su obra y que es un libro de José Donoso escrito por mí que eso es una cuestión que hay quienes lo han celebrado y hay quienes les parece que eso representa una especie de megalomanía mía y una necesidad como de ponerme en la foto que no me corresponde y porque efectivamente el enfrentarse a este material tiene que ver con o sea lo que sale de ahí es claramente una lectura donde está el sello de la persona que la hace y en ese sentido yo sigo sosteniendo pese a algunas críticas que si es un libro de Donoso mayor por una parte y que luego claro cuenta con esta participación de un editor que en este caso soy yo claro hablabas hace un momento de la importancia que el diario tiene como repositorio de formas y textos que Donoso que constituyen ya la obra grande de Donoso a la que se incorporan los diarios para quienes no hayan leído todavía el libro vale la pena decir que en él encontrarán ustedes borradores resúmenes de obras esquemas de obras conocidas de obras inéditas o inconclusas hay incluso un anexo preparado por Cecilia García Guidobro en el cual aparecen textos primeras versiones de determinados textos más o menos concluidos pero hay también uno de los elementos quizás centrales en la obra de Donoso que se pone muy de manifiesto en los diarios que es la profunda ambigüedad con la que se enfrenta al hecho literario la dificultad para realizar una valoración acerca de lo que se encuentra haciendo transita a Donoso del descontento al entusiasmo en el espacio de muy pocas páginas tengo aquí apuntada una cita de la lectura en la que Donoso dice aquí estoy frente al papel en blanco un poco débil porque no he comido en todo el día de hoy no sé qué voy a escribir a continuación dice creo que a esta altura la novela definitivamente llamada Tigre separa en sus propios pieces algo existe un poco después dos semanas después dice ya estoy desconcentrado de nuevo Tigre no me satisface quiero hacer otras cosas quiero acceder a otra dimensión no a la dimensión caduca de lo mismo de siempre esas dudas que los escritores conocemos de primera mano muy pocas veces encuentran la suplasmación en un texto público y quizás el valor que podemos otorgar a los textos como laboratorio de la obra de Donoso si podemos referirnos al libro en estos términos es precisamente la exhibición de esta inseguridad con la que también se hace una obra ¿verdad? sí ¿esta inseguridad disminuyó con los años o aumentó? ¿puede percibirse en el diario una cierta progresión? sí a ver hay un periodo donde él no ha publicado todo el primer periodo especialmente el que está aquí en esta etapa de los diarios es un periodo especialmente de búsqueda casi frenética con alguna de las citas que tú has hecho corresponden a ese periodo precisamente cuando él vive en Argentina y quiere que lo saludo en los amigos en la calle pero también quiere sobremanera el poder encontrar temas y poder escribir y poder hacer su proyecto liderario con una exigencia enorme de sí mismo que hace que esté siempre en deuda o sea él mismo es su gran crítico crítico claro y entonces él siempre está como sintiendo que no ha hecho la tarea que está mal que está en deuda en fin ese es un periodo particularmente marcado en esta búsqueda pero por lo demás yo te diría que es constante o sea a pesar de que ya tiene bastante reconocimiento además luego viene todo este periodo en que él se establece en España vive prácticamente 16 años en España tiene mucho vínculo con lo que pasaba en ese momento en Barcelona donde vivía García Márquez donde vivía Vargas Llosa entonces todo se está generando toda esa efervescencia propia del boom y él claro es un hombre que está en un plano inmediatamente siguiente al de sus amigos Carlos Fuentes García Márquez y eso también le ocasiona problemas digamos ¿no? claro siente que quiere quiere bueno a lo mejor todo creador quiere un mayor reconocimiento espera y bueno finalmente escribe esta historia personal del boom que también es una forma de abordar porque al final su forma de su terapia siempre es la escritura precisamente uno de los reactivos principales del diario en mi opinión es el hecho de que funciona como una magnífica clave de lectura de la obra de Donoso en dos sentidos hacia el interior de esa obra ya que revela buena parte de las decisiones que los razonamientos que tuvieron dieron lugar a decisiones literarias tomadas por Donoso en sus textos pero también hacia el exterior de ella en la medida en que encontramos en los diarios un Donoso lector y en particular muy sistemático lector de sus contemporáneos entre ellos naturalmente los autores del boom en los diarios se encuentran para quienes no lo hayan leído mencionó esto comentarios acerca de los colegas Donoso parece no haber disfrutado particularmente de la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes por ejemplo al que considera un libro fascinante pero frívolo Julio Cortázar le parece nuevamente inteligente pero frívolo relee una y otra vez sobre héroes y tumbas para tratar de encontrarle la falla cosa que me sorprende mucho porque en mi opinión las fallas de sobre héroes y tumbas son evidentes a la primera lectura descubre naturalmente fascinado a Borges y lo entrevista todo este tiempo en que intenta integrarse a los diferentes círculos literarios de las ciudades en las que vivió encontramos a un a un Donoso en abierta competición con sus con sus amigos y colegas que quizás desentone de cara para o le chirría a quienes deseen poner a Donoso en un pedestal bueno a mi por el contrario me pasa que eso esas pequeñeces que las tiene y muchas solo hacen que me me de me engrandezca digamos su mirada como persona precisamente porque tiene tiene esa esa condición tiene esas esas pequeñeces que el asume el por ejemplo es infinitamente envidioso y hay momentos en el diario que dice tengo envidia del éxito de no sé quién bueno yo creo que eso finalmente no creo que no haya nadie que no lo haya sentido solo que hemos aprendido a no decirlo y a ocultarlo pero entonces él en ese sentido en su diario tiene y a mi me parece que eso también es parte de lo que hace entrañable el texto tanto el texto como por lo tanto al personaje el que él él encara digamos y aborda este tipo de 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 cómo se siente como como desea y realmente además él tiene así como como construyó como 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 un eje de su de su poética el tema del cuerpo la corporación él efectivamente también eso lo vive y entonces se enferma él era era un hipocondríaco del cual sus amigos en general hacían muchas burlas hasta que finalmente en realidad se enfermó y se murió y los amigos dijeron uff parece que este también se enfermaba pero pero porque era un hipocondríaco pero porque somatizaba o sea su cuerpo era también una expresión de su de su de su poética diría yo incluso de su escritura yo ayer estuve en la biblioteca nacional aquí cerca maravillosa biblioteca nacional revisando prensa y encontré en el cambio del diario que ya no existe cambio 16 la noticia en un momento dado de en 1994 algunos de los candidatos al premio al premio Cervantes se salen algunos nombres entre ellos José Donoso dos semanas después José Donoso gravemente como se llama hospitalizado en la clínica o sea no ganó el premio Cervantes y se enfermó vale y eso está en el día que lo vi ayer o sea porque efectivamente él vivía así de involucrado ¿no? entonces para bien y para mal por eso digo que finalmente su su opción literaria y su opción de vida fue costosa para él claro fueron estas ambigüedades en relación a lo que producía y la posición secundaria que ocupó entre los autores del boom lo que finalmente han determinado que su obra reciba menos atención de la que merece no lo sé yo diría que su obra está menos cerca quizás de la gente joven hoy día pero me parece que que hay autores también que quedaron en una posición semejante como Cabrera Infante por ejemplo que siempre se ha especulado un poco de que cuál es la posición de Cabrera Infante respecto del boom que es un gran autor sin duda y que tampoco es un autor que probablemente haya tenido todo reconocimiento y por el contrario a mí me parece que hay escritores del boom que hoy día están siendo más cuestionados entre otros Carlos Fuentes por ejemplo digo respecto de su obra y de cuánto cuánto Vibor mantiene su y actualidad mantiene su obra entonces son cosas son escalas de tiempo complejas porque una es el periodo donde un escritor está presente y por lo tanto es parte activa del proceso de la recepción de su obra y luego ya viene el canon pero para eso tiene que pasar un cierto tiempo en donde hay un decantamiento que es el periodo en que estamos efectivamente José Donoso hoy día por ejemplo no está en el programa de enseñanza secundaria en los colegios en Chile cosa que hasta hace unos años sí estaba ahora lo que pasa es que el programa en general de lecturas de la enseñanza es francamente preocupante para decirlo de manera más o menos diplomática quizás necesitamos algo de perdón me desmiento iba a decir que tal vez necesitásemos olvidar aquello que Donoso mencionaba en conjeturas cuando decía al pensar en los grandes novelistas acuden a mi memoria los nombres de burgueses inseguros habitantes de las fronteras entre las clases titubeando en el límite de lo ridículo digo que me desdigo porque mi impresión es que tras la lectura de al menos de este primer volumen de los diarios el deseo que uno tiene no solamente de saber más acerca de Donoso sino también de volver a leer su obra sí y a mí me parece también que el libro de Pilar Donoso Correo del Tupido de Velo fue un aporte en esta nueva o esta relectura de Donoso esta reaparición de Donoso porque efectivamente entregó como nuevas claves iluminó a ciertos aspectos que no estaban en el debate en fin entonces enriqueció al personaje y sí sin duda creo yo que contribuyó a poner en relieve y en valor su obra antes de pasar a las preguntas del público de quienes están con nosotros aquí permíteme que te haga la última es una pregunta un poco triviada ¿cambió tu imagen de Donoso tras la lectura de los diarios? ¿te encontraste en algún momento en la situación de decirte este no es el hombre que yo conocí o mira cómo era al final? yo no no hablaría de cambio no o sea algo que se desplace hacia una dirección otra yo diría que no lo que sí claro es que poco lo conocí esa fue la sensación más bien que me produjo de que yo me había mantenido en una superficie muy 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 arriba y había una una ondanada casi infinita que yo no percibí que yo no logré percibir digamos ese sería y por supuesto la sensación también que me pasó de que uno bueno uno piensa que las personas él muere el año 96 a los 72 años yo tenía 72 años o sea yo siempre pensé que iba a seguir conversando con él entonces hay tantas preguntas y tantas no se da cuenta como la frivolidad con que uno aborda estas cosas tantas preguntas que dije sí algún día cuando lo vea le voy a plantear esto y ya no fue lo malo el diálogo continúa sin embargo en este trabajo en colaboración con los diarios en ese primer volumen y en el segundo la pregunta es ¿cuándo tendremos un segundo volumen? cuando empiece pero la idea es que se va a hacer la Universidad Diego Portales tiene el proyecto y va el plan es ese vale magnífico ¿alguna pregunta o comentario? buenísimo me da la oportunidad de preguntar lo único que realmente quería preguntar que es si Cecilia García Huidobro tiene diario después de esta experiencia no y Patricio Prón tiene diario no jamás además debo confesar que quemo todo destruyo todos los materiales que tengo dando vueltas en casa ¿por qué? sencillamente por mí porque no soy un buen documentalista de mí mismo nunca le quise serlo finalmente me parece muy dificultoso vivir la vida de uno y al mismo tiempo documentarla de manera que yo puedo preguntar también no estaba previsto sí porque tú tienes un libro el libro tachado en donde abordas precisamente estas no sé cómo decirlo no textos estas negatividades estas negatividades ¿no? sí y entonces ahí bueno ¿cómo ves tú este tipo de cosas? ¿cómo deben? bueno desde luego me resultaría imposible decir cómo deben estas cosas ser para mí conmigo funcionan de una determinada forma y funciona en la medida en que digamos me encuentro a la hora de escoger prefiero escoger prefiero tener menos digámoslo así a ello también contribuye el hecho de que hace muchos años que vivo fuera de mi país de origen y que he tenido que en las sucesivas mudanzas que desprenderme de cosas y que cerrar etapas esto otorga a la perseverancia de Donoso que estuvo escribiendo 45 años un diario y que lo hizo además y que mantuvo los diarios los conservó mudanza tras mudanza tras mudanza menudo en condiciones muy dificultosas lo otorga a mis ojos el carácter prácticamente heroico creo que es lo más fácil el camino más fácil es el que yo admito recorro que es el de desprenderme de las cosas pero supongo también que no hay reglas al respecto y que sencillamente posiblemente Donoso fuese más consciente de que su retrato iba a quedar incompleto tan solo con sus obras de ficción posiblemente esta es mi hipótesis de lectura Donoso en algún momento comprendiese que su retrato no estaba completo o no iba a estar completo hasta que leísemos estos diarios si yo comparto esa opinión y de hecho hay alguna frase en el diario en que él lo insinúa el Donoso dice él que no ocupo en las novelas el Donoso que no ha estado presente en las entrevistas o sea él tiene además como esa perspectiva como Borges por ejemplo de que todos esos esos espacios son espacios creativos digamos cuando él enfrenta una entrevista una entrevista de periódico digamos una entrevista periodística lo hace como como parte de su plan poético digamos el campeón de él que inventó eso yo creo que fue Borges y a partir de ahí claro por el año también me parece a mí que lo lo captó muy bien y lo aplicó en su propia y yo diría que antes Donoso Al hilo de lo que estamos comentando se me ocurre una última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo los diarios de Donoso están en universidades norteamericanas que son naturalmente las que cuentan con la fuerza económica para comprar estos diarios y ofrecerles el mejor espacio posible para ser consultados sin embargo las universidades norteamericanas tienen agendas que a menudo difieren de las que caracterizan las literaturas nacionales latinoamericanas la pregunta es y es una pregunta específicamente dirigida a ti como decana de la facultad de comunicación y letras de la UDP existe la posibilidad de que en algún momento las universidades latinoamericanas empiecen por su cuenta a adquirir el archivo de archivos de autores que de otra forma se pierden tras la muerte de esos autores apostemos que sí obviamente eso es una gran deuda me parece a mí que tienen que tienen nuestro sistema evidentemente los costos son son monumentales o sea Princeton ahora acaba de recabar todo el archivo de Piglia a partir de su muerte y eso significa que lo digitalizan que lo registran que además lo ponen es un trabajo no solamente de mantenerlo en un espacio sino que de conservación sino que es un trabajo que involucra a muchísimas personas que tienen que hacer todo ese registro y a mí me parece que el problema que hay de fondo en esto es más bien cómo es concebida la memoria en Latinoamérica respecto de curiosamente porque Latinoamérica y Norteamérica digamos son por así decirlo culturas jóvenes respecto de un lugar maravilloso como Casa América donde estamos y un país que tiene el sedimento que puede tener España sin embargo frente a la memoria Norteamérica y Latinoamérica se comportan de una manera completamente distinta ¿verdad? entonces mientras Norteamérica dice bueno quizás porque somos jóvenes necesitamos tener la memoria y venga ¿no? y la la construyen la traen y nosotros en cambio parece que es una cosa muy incómoda molesta que no sabemos bien en qué pieza ponerla de la casa y por tanto es mejor ni ocuparse de ella entonces yo diría que si bien en forma inmediata estas son cuestiones que involucran presupuestos que nuestra universidad y nuestra realidad en general cultural no tiene porque tiene otras prioridades y otras urgencias más inmediatas yo creo que hay una cosa más de fondo que es donde lamentablemente me haces pensar que no va a ser tan pronto el cambio en ese caso Dios bendiga a América una vez más gracias Cecilia gracias a ustedes por estar aquí gracias a la Casa de América por habernos acogido queda Cecilia García Buidobro para conversar con ella tras este evento y por mi parte me despido muchas gracias hasta pronto gracias 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 gracias